Comienza eligiendo una base para tus uñas Para este diseño super fácil pinta tus uñas a excepción de una, yo elegí la del dedo anular Y solo pinta esa uña en el borde, tipo francés De la orilla al centro hazle algo como un piquito Con esmalte blanco hazle bolitas a la orilla de lo que será el gorro de santa Y no olvides poner un puntito en el piquito que hiciste Así de fácil tienes un simpático diseño en segundos Toma cinta adhesiva y corta un par de tiras Pégala sobre tu uña formando un triángulo Después corta tiras más delgaditas Y pégalas sin ningún orden en el área del triángulo Procura que queden bien pegadas sobre la uña para un mejor acabado Pon un esmalte de otro color encima de lo que pegaste y deja secar Una vez seco retira con cuidado las tiras de cinta La idea es que parezca un árbol de navidad Así que dibuje una pequeña estrella en la punta Y eso es todo Sobre tu esmalte base dibuja unas líneas como estas Yo usé la pluma para detalles En la punta dibuja unas V Si no te quieres complicar solo puedes poner unos puntitos ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides poner una capa de brillo sobre las uñas para que duren más y protejas el diseño Como viste en cuestión de segundos la navidad llega a tus uñas de una manera súper fácil y rápida Regálale un dedito feliz al video y suscríbete al canal Pórtate como quieras, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video